Y luego para la gente que no sepa, los que hicieron Uncharted también hicieron The Last of Us, que es Naughty Dog. Y también por eso lo compré, porque eran de los que hicieron Uncharted. No tanto porque, ay, pues se ve padre. Sí, pero fue más por Uncharted. Y me gustaba muchísimo ese juego. También el juego online, pero no tanto. Y luego anunciaron la serie y yo dije, wow, a ver qué onda, ¿no? Pero yo iba con cero expectativas. A mí no me encanta ver trailers, porque soy muy de que no me gustan los spoilers. Entonces, pues la empecé a ver el otro día y wow, la pasé, la estaba viendo con mi hermano. Y todo lo que pasaba era igual que el juego. Estaba música y es igualito, ¿ya sabes? Sí. Padrísimo. Y vi que tú ya viste nueve capítulos, ¿no? Bueno, ¿cuántos son en total de la temporada? Yo tengo entendido que son nueve. O sea, por lo que vi en internet son nueve. Pero el otro día el que me los mandó de HBO, o sea, me dijo que no, no, no. El final siempre nos lo guardamos. Son diez. Entonces yo fue así de, pero internet dice que son nueve. ¿Cómo van a ser diez? Entonces ya no sé si son nueve o son diez. Pero yo tengo entendido que son nueve, pero me dijeron que diez. Entonces no sé. ¿Qué te pareció el primer capítulo? Porque pues, tipo, en el momento que salga esto, yo creo que va a ser cuando ya esté el segundo. Pero... Pues, mira, el primero... No me arruines nada. Sí, estoy tratando de cuidar mis palabras. Ah, che, weón, por favor, no me mates. Este, el primer episodio lo puse en primer lugar. Estaba indecisa de primero o segundo lugar porque el último episodio, o sea, los dos están así como súper, súper parejos de lo bueno que está el episodio. Entonces, este, se me hizo muy bueno. Muy, muy bueno. O sea, en todo TikTok es así de... De la comparación. Ajá, de comparación de las escenas. Lo primero que hice fue, acabé de verlo, me metí a YouTube, vi la escena del juego y es que todo, o sea, los detalles... Sí, sí, no, la verdad es una serie muy, muy detallada. Está muy bien hecha. Muy detallada. O sea, ¿qué opinaste de la actriz de Ellie? ¿Cómo se llama la actriz? Bella Ramsey. Ándale, ¿qué opinaste de ella? O sea, por ejemplo, yo cuando la vi, dije, uy, o sea, no tiene mucho que ver con Ellie, pero pues actúa muy bien, ¿no? Es que justo, tanto porque incluso hasta de Pedro Pascal, que Pedro Pascal se me hacía buen cast, llegué a escuchar críticas como de, uy, es que quién sabe si vaya a ser bueno como yo. O quién sabe si Bella vaya a ser buena como Ellie, o incluso hasta la de Sophie, porque pues en Sophie, en el juego es blanca y güerita, y aquí ya la ponen como... Entonces es como, volvemos a la controversia, ¿no? Pero la verdad es que lo hacen bastante, bastante bien. Y las críticas que vi del primer episodio, ahora que ya lo vieron los fans también, ha sido muy buena. O sea, justo es de, la neta, Bella Ramsey se defiende como Ellie, o sea... Sí, actúa muy bien. Y creo que ella lo dijo en una entrevista, jugar, bueno, no jugar el juego, pero vio gameplays del juego. Hacer eso creo que la salvó bastante, porque tengo entendido que le habían recomendado no jugar el juego para que... Tanto a ella como a este Pedro Pascal, no jugar el juego para que no, como que interfiriera con la actuación. Pero creo que fue lo mejor que pudo hacer, porque agarra muy bien como este sentido de Ellie, de niña como malcriada, que nomás está ahí como grillito para, ¿sabes? Pero lo hace muy, muy bien. Me gustó muchísimo. Sí, a mí de lo que he visto también. Digo, no he visto nueve capítulos, ¿sabes? Pero... Y yo. Se pone muy interesante. Quédense pendientes. ¡Gracias! ¡Gracias!